Freddy Tutos, el canal de videojuegos, parodias y más. Suscríbete, ve el video completo, comenta. Registrarnos, vamos a registro, aquí ponemos nuestro nombre de usuario, si queremos que aparezca para ponernos, por ejemplo, Freddy Tutos, nuestro nombre verdadero. Y aquí es para loggearnos nosotros, puede ser lo mismo que el nombre de usuario, para no confundirnos. Y aquí es nuestra dirección de correo electrónico. Aquí es nuestra contraseña de queremos que aparezca, yo voy a poner la misma del correo. Y ponemos otro país, yo pondré México. Desde México, darle manita arriba. Y aceptamos los términos. Le damos en registro. Una vez hecho esto, nos enviará un correo a nuestra bandeja de entrada. Y nos enviará un link. Lo que tenemos en el link es irnos al link. Y ponemos nuestra contraseña que es la que pusimos aquí. Bueno, yo me voy a loggear, porque hice mi cuenta hace unos momentos. Esta página la acabo de descubrir, se la quise compartir. Bueno, una vez adentro, miren. Como ven, estos son todos los incos. Como ven, cuestan dinero. Treinta, tres. Se estaba hablando de dólares. Cuatro dólares. Pero lo gratis, vamos aquí. Free template. Como ven, estos son gratis, miren. Free, 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 free. Yo les mostraré uno, miren, para que vean que son editables. Que si es como para que bien, miren. Acá ahí tendremos nuestros, nuestros títulos. Y abajo sería el títulos. Bueno, a que vean que se puede editar, miren. Le ponemos en Next. Le damos en Acepto. Y le damos Customize Now. Bueno, una vez aquí, vamos a poner lo que queremos que se haga en el primer artículo. Tutoriales. Gracias. Fáciles. Para todos. Félix. Ajá. Suscríbete. Bueno. Una vez hecho esto, le damos en Next. Como ven, el precio total es de cero. Le damos en Submit Other. Y nos pondrá esto. Y como dice aquí, que se está programando nuestro video. Que nos lo enviará nuestro correo electrónico. Tenemos que esperar de, de dos a tres horas para que llegue. Bueno, como pueden ver, como pueden ver, son varios, varios intros. Y pueden, pueden poner, este. Todos los intros son editables, a su gusto. Como ven, están ya de colores de este disco. Bueno, amigos, esto fue todo. Les sirvió sufrirte, dale like. Comenta si, si. No les gustó o algo. Recuerden, el video le llegará de dos a tres horas a su correo electrónico. Lo tienen que descargar y luego ya lo usan. En el Fantasia o en lo que sea. Y bueno. Bye.